ok vamos al siguiente reto paint siente reto 20 lo ganó lucho spin que pide hacer bichan en el carioque de 3a ok más resulta que 3a no tiene un oxo sino también tiene un carioque bueno no sé voy a imaginar que éste no sé creo que tiene que una tele con canciones creo que hay un piso y no sé hay que un no sé un estéreo el sistema de sonido y vamos a poner aquí otra consola nada más porque si ni siquiera sé que estoy dibujando hacemos aquí un cuarto super chafo es nomás un cuarto como si es el mesita y un sofá ni siquiera vamos a poner una mesita ok y pues vamos a de qué hacer plastas plastas vamos a hacer la cabeza de ser bichan vamos a hacer que gritando en el micrófono entonces no creo que la hice demasiado cabezona no es que la quería hacer de ser bichan estaba bien estaba bien para que para que la arruine no me imagino mi propio dibujo no me imagino mi propio dibujo pero bueno está así pero bueno está así el micrófono está gritando está gritando falta no una valentine y sale vete allá vete allá ok a ver cómo le hago cómo le hago la de total clips of hearts está buena para karaoke no 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 me gusta esta cara con charlinas siendo convertido en blanca como el lord de la película street fire de van dyme adjunto a la foto de blanca por referencia así como como olvidarnos de carlos blanca carlos blanca jamás se la ha olvidado no 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 por eso youtube tiene un canal que retransmita espera que que retransmite lo del juicio de Johnny Depp pero hay un dude que lo streamea antes que ellos y usa el stream de copyright de youtube contra ellos mismos y les metió un strike se ve como John Cloth Van Damme no se lo de Johnny Depp yo veo un este canal que se llama requietalo que es este bueno es este como se dice es este abogado que ya he estado siguiendo por un rato porque sus streams estan muy divertidos y este lo padre de su stream es que el tiene el esta ahi con un monton de otros de otros abogados y te dicen que es lo que esta pasando y esta muy interesante ver ver el stream de esa manera ver el stream de esa manera osea ahí te dicen que yiii Johnny Depp la cagó ahi 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 perdieron ahi ganaron ahi ahi perdieron una oportunidad etc. etc. esta esta muy padre Sí, la explicación por qué el abogado de la tipa objetó su propia pregunta. El stream de hoy estuvo súper divertido porque trajeron a este experto psiquiatra para que hablara de la condición de Johnny Depp. Lo chistoso es que el abogado de Johnny Depp rompió al experto. Pero fue tan divertido porque el experto decía que el estado de Johnny Depp está muy raro porque el tipo anda haciendo disculpas para el mundo. Y no sé qué tanto. Y parece que su mente no funciona bien y no sé qué tanto. Y luego el abogado estaba de que... ¿Usted no vio Charlie y la fábrica de chocolate? Y el abogado estaba indignado de que no había visto el experto Charlie y la fábrica de chocolate. Y el experto estaba que... De hecho déjame buscar el clip. Creo que aquí lo tengo. Es glorioso. Es increíble. Es lo mejor. No, tenemos que hacer una pausa nada más para ver esto. No, es que tienen que ver cómo se rompe el experto. El experto en psicología. No sé en qué. Ni me acuerdo de qué era. Destruyeron al tipo este. Él fue... Fue lo más impresionante del mundo. A ver... ¿Cómo le hago? Johnny Depp aquí está. No, tiene que ver esto. Este canal es súper divertido. Se llama Requieta Law. Con Nick Requieta. Abogado. A ver... Ok. Creo que así está bien. O sea, miren cómo se destruye una persona en el momento que mencionan... Charlie y la fábrica de chocolate. A ver... ¿Dónde acabó mi video? Ya ni siquiera sé dónde lo puse. Ahí está. Miren su cara. ¿Qué está haciendo con su boca? ¿Qué está haciendo con su boca? ¿Qué the fuck is he doing? ¿Qué the fuck is he doing with his lips movements? ¿Qué? 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 Sí, you have to answer the question. ¿Sí, sí? No, you'll be happy. No, I didn't see Willy Wonka. I didn't see 21 Jump Street when it happened. Took us out as a Willy Wonka. Es que mira en su cara ¿Por qué le haces eso? ¿Usted no vio Willy Wonka? ¿You think that man has dropped a grumpy that day? Probably. No, está súper divertido eso. Todos los días que ha hecho stream, me pongo a ver ahí con su comentario de paneles de otros abogados. Es súper divertido. No, se van a morir de risa. Se parece a la gárgula Slashhack y la calva de los Muppets. De hecho, me estuve muriendo de risa todo el día con eso de... ¿Usted no vio Willy Wonka? Johnny Depp actuó perfectamente. Sí, porque el experto este estaba alegando de que tenía un audífono este Johnny Depp cuando estaba dando sus disculpas y todo eso. Porque él decía que Johnny Depp no estaba que en un estado sobrio para hablar de esa manera. Y ahí le dijeron de que la única película donde Johnny Depp ha utilizado una especie de audífono es en Willy Wonka. Porque él se sabía todas sus líneas, pero no se sabía las canciones. Entonces, pues, para Willy Wonka le ponían de que un audífono a Johnny Depp con la música. Imagínate no ver una película en la que sale a Christopher Lee. Ay, no, pero es... Es que es... Esa frase nada más salió de la nada. ¿Y qué me dice de Willy Wonka? O sea, imagínate. Estás en una corte y de la nada sacan de que... ¿Y qué opina usted de Willy Wonka? ¡Ah, no! Increíble. Increíble momentos de la corte. ¡Ahí son los moffs! Estamos aquí dibujando. Bueno, de hecho creo que ya estoy a punto de terminar. A ver... Algo así. ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Karaoke Time! ¿Qué es lo que podemos hacer para no ser? ¡Karaoke o karaoke! I wonder if all these people in one place amber heres, like, holy fuck, I've been influenced by psychos. Maybe... Objection, Your Honor. That is not the witness... What the witness said. What the witness... ¿Qué? Objection, Your Honor. That's not what the witness's mom said last night. Y todos hacen Oh no, es Súper divertido El caso de Amber Heard Me he estado divirtiendo tanto con los streams De Reketa Law Con Nick Reketa Gran personaje del internet ¿De quién pensaría que ahorita Mi Mi entretenimiento es Animes random Y Y casos de corte de Estados Unidos Ah no Está divertido Es básicamente El reality show Que es de verdad Servicianos La chica del bikini azul Ponle al carioca De pronto Flash La chica del bikini azul No, no sé Ya estoy cansado Ya estoy cansado Ya no sé qué poner Ya no sé qué decir Estoy tan cansado Que me equivoqué de color Ni siquiera es de ese color Servicianos usando un bikini Del mismo azul que ella Algo as fuck Eso está muy Muy Sabrina Online De tu parte Me encanta hacer referencias De Sabrina Online Nadie sabe de qué demonios Estoy hablando Cuando mencioné eso Este Lemus estaba ¿Qué? Sabrina la bruja adolescente Tiene un webcomic? No Es el cómic De una De una zorrilla Que trabaja en un estudio porno Es muy bueno Léanlo Si tienen la oportunidad Es gratis Suena a una Website porno No La tipa es de que Desarrolladora De De sitios web Y pues termina estudiando Digo Termina de que Trabajando para En la página web De un estudio porno Entonces está chistoso La huevo lo sabía Pero es peor Porque es furro Mucha gente me dice Que wow Conoce ese cómic No sabía Es un cómic bueno De hecho Ya se terminó Así que pueden Pueden leerlo todo Ya no le puse Las stockings Ahorita se las pongo Y luego la pancita Es azul Clarito Luego esto No tiene sentido Porque el collar Está hasta acá Entonces vamos a Arreglar eso Ya ni sé que está Ya no me gusta Este dibujo Este lo quiero volver a hacer Este no tiene Una base buena Acá está esto Y vamos a ver Si le puedo poner Una buba Pero pues casi no se ve Mueh Mueh Está bien Qué bueno es el soundtrack De Mario Paint Se me olvidó Mencionarlo En este stream Soundtrack de Mario Paint Muy bueno Hey Es de Almon Por el rey Saben qué Mejor que Esa Esa va a ser Esa va a ser La canción Playing with the voice Va a estar en el fondo Playing with the voice Que no es de Mario Land 2 Esa rola No sé Mario Land 2 Salió antes que Antes que Mario Paint Habría que checar Por fin me acabé Bioshock Infinite Creo que saqué El final bueno Pregunta No tengo idea Nunca he jugado Bioshock Así que no sé Cuál es el Final bueno Y malo No sé Tengo que dibujar A Kenny Loggins No sé cómo Le voy a hacer Vamos a ver Necesitamos hacer De que zoom in Enhance Tengo que dibujar A Kenny Loggins De alguna manera A ver Cómo le hacemos Esa va a saber Sus ojos Su nariz Barba Barba Sonrisa Sonrisa Aquí está su boca Perfecto Ya pintaste Mi reto Paint Creo que no No Todavía falta Para tu reto Paint De hecho Creo que tu reto Paint Lo voy a hacer Mañana Este es el El último Del día De hoy Porque ya estoy Ble Me gustaría Dibujar más Pero estoy Estoy en un estado Extremadamente Ble Bueno Eso Esto no está bien Esto no está bien Ya perdí lo que estaba haciendo De hecho me decepcionó Es el remake De Top Gun Yo estaba esperando Que saliera la canción Esa Playing with the boys Nunca salió Pura decepción Tremenda cagada Se parece la cara Del papá De Tommy De aventuras De pañales No hombre Está súper mal Lleado Nada que ver No 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 Busca una foto De Stu En estos momentos Para que veas Lo mal que estás Ok Perfecto Perfecto Muy bien Algo así Ok Y arriba Estar de que Playing with the boys Todo mal Algo así Así parece Como el papá De Carlitos Sin lentes No 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 Está súper mal De Amon Está súper mal Me preocupa Tu habilidad De reconocer personas En este momento Busca Kenny Loggins Playing with the boys Pero bueno Ble Necesito mi agua Ya quiero terminar Libérenme de esta De esta pesadilla Este no me está gustando tanto Lo quiero volver a hacer Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Estoy cansado Y ya se me está acabando La voz Por no hacer Stream seguidos ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que terminar Todavía Zoom Mire Nos quedamos A un tercio Del juego A ver Bueno pues El careo que de tres Entonces Tengo que tener La cara de De tres En alguna parte No sé Vamos a ponerle aquí Una foto Aquí hay un cuadro De tres Tengo flema En mi garganta Y no se me quita Odio todo A ver Documentos ¿Cuándo se tontan Mis tresas? Yo tenía aquí Una imagen de tres Ah ¿Por qué la busco? Más fácil Más fácil Poner en internet Tresa Tresa Octopath Traveler Ok Ahí está Entonces Vamos a dibujarla Rápidamente A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a poner Su cara Dios ¿Qué es eso? Su cara Sí Vamos a poner Sus ojitos Nariz Está sorriendo Vamos a poner Su cosa Esta Otra cosa Su flequito Tiene fleco así Luego así Luego tiene que su sombrero Ahí está Ahí está Tresa Un stream de Sebas Hablando con Loquendo Hola culeros Los saludo El anticristo Sebas Ah Loquendo es el El que habla como computadora El que habla como Microsoft Sam Hola culeros Los saluda El anticristo Sebas 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 No soy un robot Por favor No me reporten Con YouTube Soy una fuente Legítima De información Todos están mal Menos yo 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 No sé Algo así Como cuando Narraba Reggaetón De hecho Ya no He narrado Reggaetón Espera No le dibujaba El sombrero Verde Si Lo dibujaba El sombrero Verde Hace mucho Que no Narro Reggaetón Tengo que Buscar una Canción De reggaetón Para narrar Loquendo era El software De text to speech Era la voz De Jorge Creo No era Microsoft Sam Microsoft Sam También conocido Como Jorge Loquendo Es PARARAPAPAR Es PARAPARAPARARARA CLUE COMO ARRUifi EN YO M одE roleum software Ahí está ya Vamos a dejarlo así, vamos a ponerle el título Se me está acabando la voz Se me está acabando la voz Se me está acabando el agua también Apoyen para el garrafón del siguiente mes ¿Cuánto le puse que costaba el garrafón? Como 3 dólares o algo así Sí, 3 dólares Donen, 3 dólares para que me pueda comprar un garrafón el siguiente mes Pero bueno, vamos a poner el título ya Despedimos el stream A ver, ¿cuál era el título? ¿Qué es esa K? Esa K está horrible K K Kara Kara Lo que T T 3 Tres Ahí está Muy bien, guardar Me quedó horrible, este no me gustó Este no me gustó, no sé Este no No tuve una buena idea para este, lo siento Pero pues, así quedó En fin